Amigas, amigos, bienvenido a su programa UTA, ¿Qué es Ciencia? Mi nombre es el Dr. Cerebrus, veamos qué tenemos preparados para el día de hoy. Hoy en UTA, ¿Qué es Ciencia? Aprenderemos sobre la diabetes, una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre se elevan. La glucosa es la principal fuente de energía que proviene de los alimentos y se combina con la insulina, una hormona producida por el páncreas. Esta anomalía se presenta con mucha frecuencia entre la población general. La diabetes es una enfermedad muy grave pero de la que conocemos muy poco, así que ¿Por qué mejor no vamos a las calles a preguntar a nuestras amigas y amigos si de verdad conocen sobre lo que trata la diabetes? Parece que no hay nadie para Dr. Cerebrus. Aquí hay un candidato. Hola amigo, ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. Te quiero preguntar Eduardo, hoy estamos tratando sobre la diabetes. ¿Qué opinas tú? ¿Qué es la diabetes para ti? Es una enfermedad que a menudo casi la mayoría de las personas poseemos y no, bueno, debido a que no se hace controles médicos no sabemos. Bueno, vamos a ver con una doctora su opinión profesional. La diabetes mellitus es una enfermedad caracterizada por una alteración en el metabolismo de proteínas, lípidos, carbohidratos y que se caracteriza básicamente por un aumento excesivo del azúcar en sangre. Ahora que tenemos el testimonio de nuestra doctora experta, vamos a ver si nuestro amigo comprendió lo que es la diabetes. Eduardo, por favor, después de escuchar la opinión de la doctora, escribe qué es la diabetes. Bueno, la diabetes es una enfermedad peligrosa que eleva el azúcar en nuestra sangre, es decir, la glucosa, y por ende afecta nuestro metabolismo y nuestro cuerpo. Ahora ya tengo otro candidato para preguntarle sobre los síntomas de la diabetes. Sígueme. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? David. Yo soy el doctor Cerebrus. Mira, estoy haciendo una investigación sobre la diabetes. ¿Tú sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? Ah, la verdad no. Creo que podría ser mareo y náuseas tal vez. Pues muy bien, vamos a ver si nuestra doctora comprueba esta información. Acompáñenme. Dentro de los síntomas que un paciente diabético puede desarrollar están la pérdida de peso excesiva, el aumento en la sensación de sed, la excesiva sensación de hambre que un paciente empieza a sentir, el aumento en las ganas o el deseo de ir a orinar, visión borrosa entre los que más presenta un paciente. Esto también va a depender del tipo de diabetes que esté desarrollando. Ahora que volvimos de la opinión de nuestra doctora, le pedimos a nuestro amigo que por favor anote los síntomas a ver si los comprendió. Por favor, muéstrelos a la cámara. Ahora sabemos lo que ocasiona y cómo detectar la diabetes. Aquí estoy, amigos y amigas. Ya tenemos a nuestro próximo candidato. Síganme. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mi nombre es el Dr. Cerebrus. ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis, ¿cree usted que las personas con diabetes pueden ingerir alimentos con azúcar? No. Pues vamos a ver lo que opina nuestra doctora. Acompáñenme a ver el testimonio. Si bien la diabetes está asociada a un aumento de azúcar en la sangre, un paciente diabético no siempre se va a restringir en el consumo de azúcares, porque todo depende de la cantidad o el exceso de alimentos que nosotros ingerimos. Por lo general, si el azúcar está en concentraciones bajas en la dieta de un paciente diabético, este no va a alterar o no va a aumentar la gravedad de la enfermedad. Ahora que ya vimos el testimonio de la doctora, vamos a ver si nuestro amigo comprendió la pregunta. Por favor, nos ayude escribiendo si cree o no que los pacientes con diabetes pueden ingerir alimentos con azúcar. Lo mostramos a la cámara, por favor. Ahora sabemos que las personas pueden ingerir alimentos con azúcar si tienen diabetes, pero si tienen los medicamentos adecuados. Amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es el Dr. Cerebrus. ¿Cuál es su nombre? Erika. Le estoy haciendo una investigación sobre la diabetes. ¿Creen ustedes que las personas con diabetes pueden tener una vida normal? No, no sé. Bueno, vamos a ver qué dice nuestra doctora sobre eso y que nuestras amigas comprendan más sobre la diabetes. ¿Un paciente diabético puede llevar una vida normal? Pues la respuesta es sí. Porque recuerde que si usted lleva un estilo de vida saludable, en donde incluya hábitos de alimentación adecuado, ejercicio físico, entre otras actividades que pueden mejorar su día a día, pues un paciente diabético puede llevar una vida larga y duradera. Luego de ver el testimonio de la doctora, vamos a ver si nuestras amigas comprendieron si las personas con diabetes pueden o no llevar una vida normal. ¿Qué escribieron, amigas? Muéstrenlo a la cámara, por favor. Pues ahora sabemos que sí, si realiza los ejercicios adecuados y puede llevar una vida normal siempre y cuando siga al pie de la letra su medicación. Pero vamos, que el Dr. Cerebrus no para. Amiga, ¿cómo estás? Perdón, no querría asustarte. Yo sé que mi carna no se compara con mi cerebro. Soy el Dr. Cerebrus. ¿Cuál es tu nombre? Katy. Bueno, Katy, estoy haciendo una investigación sobre la diabetes. ¿Crees tú que existe una dieta estricta para los pacientes con diabetes? Yo creo que no. Pues vamos a ver lo que opina nuestra doctora sobre lo que es la diabetes y si existe una dieta adecuada para sus pacientes. Acompáñenme. Recuerde que no existe una dieta exclusiva para diabéticos y no existen tampoco alimentos especiales para diabéticos. La dieta de una persona con diabetes mellitus debe incluir todo tipo de alimentos, tanto de origen proteínico, carbohidratos, siempre y cuando el consumo de sal y el azúcar esté dentro de parámetros moderados. Si nosotros queremos darnos un gusto con algún chocolate o caramelo, hay que recordar que lo podemos hacer, no nos vamos a restringir, pero siempre y cuando este sea de forma esporádica o en ocasiones especiales. Ahora que ya vimos lo que dijo la doctora, vamos a ver si nuestra amiga comprendió. Katy, ¿crees ahora que los pacientes diabéticos deben llevar una dieta estricta? No. Anota tu testimonio ahí, por favor. Bien, ahora que Katy tiene su testimonio, ¿podemos mostrarlo a la cámara, por favor? Ahora sabemos que no es necesario, no es estricta una dieta para los pacientes diabéticos, pero es muy importante siempre cuidar la alimentación. El doctor Cerebrus se retira. Bueno, amigas y amigos, ahora que ya sabemos sobre la información de la diabetes, podemos estar prevenidos y preparados en caso de que alguien que conozcamos sufra de esta enfermedad. Mi nombre es el doctor Cerebrus y esta fue su edición de UTA, ¡Qué ciencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!